El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. La regla benedictina es un compendio de sabiduría que estructura la convivencia de una manera equilibrada, muy humana, desde la exigencia, pero sin extremismo ni rigidez. San Benito, por medio de la regla, da una serie de normas y de consejos para la convivencia y ayudar a vivir la fraternidad, donde el respeto, el servicio y la cortesía por cada uno de los miembros de la comunidad ha de ser la norma de vida. Destaca también como temas importantes de la regla, además de la centralidad de la entrega a Dios, la obediencia, el cuidado y respeto de los ancianos y enfermos, el diálogo, la ayuda al necesitado, no guardar resentimientos, decir siempre la verdad, no devolver mal por mal, huir de la soberbia, la arrogancia, el orgullo, hacer las paces antes de ocultarse el sol con quien se haya peleado, no embriagarse, no comer de gula, ni ser perezoso, entre otros muchos consejos. Otra cosa a la que hace referencia este santo es el respeto por el silencio del otro. Qué importante es esto, que si alguien quiere leer, escuchar música o hacer otra cosa, que lo haga para él solo, de manera que no moleste a nadie más. Estas normas son una escuela para vivir en armonía, tanto con uno mismo como también con nosotros. Es una herramienta que favorece la convivencia en familia. ¿Qué tal, qué tal si pusiéramos estas normas, si aplicáramos la regla de San Benito a nuestra familia? Que las familias intentaran ser como los monasterios, islas de paz, amor y respeto, en un mundo sin Dios y sin la iglesia. Que como en un monasterio, con su hora y trabaja, todos ayudaran en las labores domésticas, se ofreciera el sacrificio de uno mismo en el servicio a los demás. Que las familias, que las familias rezaran y comieran juntas, no a horas distintas, en habitaciones distintas. Sería un momento de conversación, de compartir ideas, experiencia, compartir tiempo. Con la oración en familia, se bloquearía la invasión mundana, creando un clima en el que padres e hijos puedan encontrarse entre sí y con Dios. Como podemos ver, la regla de San Benito es una guía espiritual y práctica para vivir el Evangelio. Normas básicas para vivir en armonía, en armonía familiar, para vivir con sentido común. Que cada uno se esfuerce por ser exquisito y agradable en el trato con los demás. Muy bien hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe.